Gracias por ver el video Saludos a todos los suscriptores del canal, les voy a mandar un saludo al amigo Vicente Muñoz y a su papá, aquí ven todos los videos, un saludo Bicho, que tal, saludo compita, también un saludo a mi amigo Uri, un saludo Uri, para ti, los voy a dejar con un video que tengo, unos tiros grabados con el sistema de grabación Leila, la mayoría son unos tiros por ese sistema, se ve bien para grabar en la noche, ya voy a llegar bastante bien. Hay unos tiros que se ven un poco borrosos porque igual el conejo está como 70, 80 metros, pero hay unos que están a 30 metros y se ven clarito y lo van a ver en el video. También le voy a mandar un saludo al amigo Matías Hernández de Parral y su amigo Vicente Ortega y su grupo Los Mandingas de Parral, saludos chiquillos. El amigo invitó para la temporada Tórtola para allá, así que ahí espero que los veamos allá cuando vamos a ese gotito compita, saludos y saludos a mi amigo Alejandro Contreras, hicimos que usted que también salió en el video, a su primo Leandro Augusto y su otro primo Julian, saludos chiquillos. Gracias por salir en el video también, así que los voy a casar con el video chiquillos. Aquí es con mi compadre César Tejo que venimos de una cacería, así que la idea es que apoyen el video chiquillos para seguir haciendo videos. Pues este video igual quedó bueno, así que lo andaba grabando yo y quedaron buenas tomas, buenos videos. Mi compadre Mamá Huevo andaba recogiendo, ando muy bien. Mi compadre Ricardo andaba foqueando, muy bueno para el foco el hombre, así que saludos para el Marcial que nos invitó a esta cacería chiquillos, todo muy buena. Así que más adelante se va a venir este video chiquillos y como les digo la idea es que apoyen, que apoyen el canal y se suscriban al canal chiquillos, saludos a todos. Sigan suscribiéndose chiquillos, apoyen el canal para que nosotros podamos hacer los videos, compartanlo, apoyen el canal, apoyenlo nomás. Después vamos a regalar un poquito aquí a mi compadre, más adelante cuando veamos que los suscriptores suben alto, vamos a regalar un poquito. Saludos a los amigos PCP para el de chiquillos, muy buenos precios de rifles, de foco, de todo. Los focos que andamos son de 500W, muy bien, así que se los compramos a ellos, los rifles, todo lo que andamos traiendo los chiquillos ahí, los pisos por esas cosas. Ya chiquillos, chao chao. Ahí jano. Vaya cabrón. No. 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 Qué raro. Co füh zwei deseas. Haylo haciendo grande. Dejalo de aquí, para ir por acá. Sí. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ando yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Ves qué culiao? No, que saque el poco, no, que saque el poco. ¿Ves qué culiao? Gracias. ¿Ves qué culiao? ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir la ranga? ¿Qué es el poco? ¿Qué lo agarró? ¿Este arranca? Buena chambeca. ¿Qué culiao? Deja de agarrarnos. Deja de agarrarnos. Deja de agarrarnos. Ya tira o no? Deja de agarrarnos. 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 ¿Qué? Ya dale. Deja de agarrarnos. Deja de agarrarnos. ... ¿Está agarrarnos? Tira con la mano. Tira con la mano. Tira con la mano. Tira con la mano. Ejate. Primero Guacho. Primero. Pura punta. Ahí cayó el primero. De los nuevos. Con el P10. Leandro Busto. Leandro Busto tirando. Medio malo por el tiro. Allá no. Aquí viene. Ahí está. Ahí va. Estamos cagando para abajo. Estoy muy docente. Caducí, con el transporte. Lo haces. Hacemos en el acontecer. Suscríbete. No sé, lo haces. No sé, lo voy a hacer. ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Buena, wey! ¡Pámonos! ¡Vale a meter el culiao! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pámonos! ¡Ya póngale, cabro! ¡Que se vaya, guano! ¡Jajaja! ¡Ya póngale, cabro! ¡Pámonos! ¡Jajaja! ¡Buena, wey! ¡Está de gordo! ¡Sí, está de gordo! ¡Pámonos! 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 ¡Sí, está de gordo! Con el ejercicio Es para grabar ¿Es para esta semana o no? No, 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 no No, 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 no Ahí va, ahí va, para allá, ¿para dónde estás? ¡Madre! Ahí va, para allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Qué está, güey? Ya, Jano, te estoy grabando ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Cuidado, viste! ¡Oh, le vegué, guèse, le vegué! Oh, le vegué, Julio, le vegué vengo chato culiao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ni cagando. 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 No, ni cagando.